Y tengo precisamente en la línea Telefónica a Pepe Chedragui ¿Cómo te va Pepe? Buen día Querido pueblo ¿Cómo estás? Muy buenos días Muy agradecido contigo por esas palabras Te lo agradezco y te lo aprecio mucho Y estoy a tus órdenes, a ti y a todo tu auditorio Estoy convencido Pepe Que tenemos una gran ciudad Un gran municipio El cuarto En jerarquía de importancia En la República Mexicana Pero también tenemos una suerte De contraste terrible Pepe, hay Colonias que tienen Un atraso del siglo Pasado ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo opino lo mismo que yo Como te lo he comentado varias veces Tenemos una Puebla medianamente Atendida y la otra Puebla totalmente abandonada Tenemos que trabajar para que Estos servicios municipales regresen a todo Puebla capital, a todos los lugares Más lejanos de Puebla capital Que podamos contar con esos servicios Municipales de esta cuarta Capital más importante del país Que se la merece Que le exige y es urgente Y bueno, estamos trabajando de la mano Como tú bien lo dices De nuestro próximo gobernador Oye Pepe No estás preocupado Perdón No estás preocupado De Digo Hay encuestas que dan ya El triunfo A la planilla Que tú encabezas Pero bueno Vas a llegar Como dicen en las colonias A sentarte en la silla Del presidente municipal ¿Es un tema que te preocupa? Pues más que nada me ocupa Querido Polo Me ocupa Me ocupa estar pendiente Y con los Con los perfiles correctos Con perfiles profesionales Con experiencia Para poder resolver Todas estas necesidades Que tanto urgen a Puebla Y a ver Uno no es todólogo Se tiene que reunir Y juntar con las personas Óptimas Para poder Solucionar estos problemas Que sepan perfectamente bien Que el tiempo también apreña Tenemos que resolver Estos problemas rápido De manera frontal Por supuesto De manera correcta A la primera Con dados de precisión Con gente capaz Con la suficiente experiencia Para poder resolver Todo el tema de la seguridad Todo el tema Del alumbrado Por ejemplo Menos del 50% De la capital Tiene luz afuera de su casa Afuera de su negocio La movilidad terrible El 70% De nuestros semáforos Tienen más de 35 años Tenemos que implementar Las tecnologías Para que podamos Resolver estos problemas De contaminación visual Tenemos que tener Semáforos inteligentes Las vialidades Completamente colapsadas Hay que tener Una movilidad correcta Que va a depender De estos semáforos inteligentes Para que la movilidad Sea mejor Para todas Y para todos Todo el tema Del proyecto Con Alejandro Armenta De la mano del Estado Y con un servidor De la capital Para poder lanzar Un programa De relaminación De Puebla Puebla no puede Seguir bacheando La cuarta capital Más importante del país No podemos continuar Con esta cantidad De baches Tenemos que lanzar Un programa importante De relaminación Para todas Y para todos Hay temas Que pudieran parecer Menores Pepe Pero que sin duda alguna Pues nos marcan En el día a día En la cotidianeidad Te voy a poner Sobre la mesa Algunos Tú vas en tu vehículo Vas caminando bien Y de repente Llegó la noche Y resulta Que no están pintadas Las banquetas No están pintadas Las orillas De las banquetas Lo cual puede generar Un accidente terrible Y los ha provocado Y hay muchos puntos En la ciudad Punto número dos Las cebras Las que se conocen Como tal En las esquinas Los pasos peatonales No están pintados Igual que las guarniciones Punto número tres Es impresionante ya El nivel de contaminación auditiva Con una sociedad Que supone Que tocando el claxón Se va a mover la gente Cuando a lo mejor Hay un accidente Adelante Y es imposible hacerlo Estos pequeños detalles Aunado A que Los ciegos Las personas Con problemas visuales No tienen herramientas Para caminar En Puebla ¿Qué te genera Todo esto? Pepe Chedraui Bueno Bueno Es el tema de movilidad Que tanto hemos dicho Que tanto Hemos hablado Es una falta de respeto Como tú bien lo dices Para nuestros adultos mayores Por supuesto Con falta de señal ética Con falta De los tiempos De los semáforos Para que pueda cruzar Una persona Con alguna discapacidad Por eso hablo De los semáforos Inteligentes Ellos Con cámaras Se dan cuenta De quién va a cruzar De qué manera Está cruzando Por supuesto Para tener este respeto Al peatón Por supuesto Sin lugar a duda Y poder tomarlos en cuenta Y estos semáforos Inteligentes Dictan Cuánto tiempo Tiene que estar En verde En amarillo En rojo Por supuesto Cuánto tiempo Tiene Dura Para que una persona Ominente Alguna persona Con alguna discapacidad Pueda tener la garantía De que va a cruzar Sanamente Seguramente La falta de señalética La falta de las hebras Como tú bien dices Las pinturas Que se tienen que utilizar En las banquetas En las guarniciones Es imposible Que pueda caminar Una persona De edad avanzada Un adulto mayor En las banquetas Y en las guarniciones Que tenemos Una falta de respeto Y ya no te digo Si está en un bastón Una andadera O una silla de ruedas Es imposible Poder caminar Por esas banquetas Y esas guarniciones Está totalmente En un tema De falta de respeto Para los adultos mayores Increíble Tenemos que regresar A fomentar este respeto Estos valores Tan importantes Que nos enseñaron Desde muy pequeños Para poder respetar A nuestros adultos mayores Y a todos en general La contaminación visual La contaminación auditiva Como tú bien lo dices Es parte importante Es parte importante De la educación Pero se tiene que fomentar Polo Si no se fomenta Se nos está olvidando Y eso es parte De la importancia Que le tenemos que dar A cada uno De los rubros De los que estás platicando Hace unas horas Pepe Chedragui Pues levantó la voz Porque pasó algo En su casa De campaña ¿Qué fue lo que sucedió Pepe? Mira Polo Yo la verdad No me había quejado Absolutamente De nada Pues hemos La verdad La gente Nos recibe bien Agradecido Contigo Con los medios De comunicación Con tu auditorio Por supuesto Agradecido Que nos hayan Asentado Y lo visitar A su casa A sus comercios A sus negocios Pero ya cuando Tentan en la vida De las personas De tu equipo Es cuando no se vale Es cuando decidimos Sí levantar Una denuncia Ante la fiscalía Una denuncia También Avisar De lo que se había hecho En la fiscalía Fuimos a LIE También Para poder tomar nota Y decirles Que es lo que estaba pasando Porque no es correcto Que te Que te Traten de De inhibir el voto Que traten De amenazar A tu gente Eso no se vale Pudo haber Pasado algo O lastimado A alguien Gracias a Dios No pasó nada Pero no se vale Que hagan estas cosas Y por eso Esa denuncia ¿Presumes De quién fue El autor Material E intelectual De estos Acontecimientos Que por supuesto Hay que cuestionar Pepe? Mira yo Sin duda Tenemos nuestras versiones Pero bueno Es parte de la fiscalía El que tiene que dar Estos datos Es parte de la investigación Que tienen que Conllevar Y en los tiempos Y formas Que la autoridad Determine Y vamos a esperar Y esperemos Que se determine Lo antes posible Has recorrido Puebla Has recorrido Juntas auxiliares Unidades habitacionales Inspectorías Has recorrido Puebla ¿Qué nos puedes decir En este momento ¿Qué te deja Esta experiencia A título personal Y político Pepe? Muy contento Por lo muy contento De que la gente Las y los ciudadanos Nos recibieron Correctamente Jamás hubo Un insulto Jamás hubo Un 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 maltrato Vamos a llamarlo así Al contrario Fuimos muy bien recibidos Y por eso agradecidísimo Por todos Las y los ciudadanos De Puebla Agradecido con Con ellos Por supuesto Con los medios de comunicación Con todo el auditorio Porque para nosotros Ha sido una experiencia Inolvidable Vamos a seguir trabajando De la mano de las y los ciudadanos Para poder Salir adelante Este domingo Sin duda Los invito A votar Sin duda Los invito A que podamos salir a votar Tranquilamente Le pedimos a la autoridad Municipal Que se dedique a cuidar A las y las ciudadanas Este domingo Y que deje de estar haciendo Proselitismo Por supuesto Que cuide a las y los ciudadanos Que son los que realmente Necesitamos salir Es una fiesta cívica Es una fiesta Para salir a votar En familia En paz En tranquilidad Y por eso es tan importante Solicitarlo Y pedirles que salgamos Todos a votar Uno de los temas Recurrentes Que escuchas En las colonias En las unidades Habitacionales De Puebla Capital Pepe Es que Lalo Rivera Los visitó Les pidió el voto Hizo promesas Y después cerró Las puertas De Palacio Municipal Las encuestas señalan Que vas a obtener El triunfo ¿Cuál va a ser La característica De tu ayuntamiento En este sentido Pepe? De puertas abiertas Querido Pueblo Lo he dicho varias veces Pepe Chedragui No va a estar sentado En el centro Va a seguir visitando Los lugares importantes De Puebla Las juntas auxiliares Por supuesto Para que de la mano De ellos De los presidentes auxiliares Y un consejo ciudadano Se determine Que se necesita hacer Que nos den las prioridades Necesarias Para poderlas documentar Y hacer las cosas Que realmente Ellos saben Que se necesita hacer Ellos lo viven Lo sienten Y tenemos que ser Parte importante de ellos Vamos a seguir trabajando De la mano De las juntas auxiliares De las unidades habitacionales Las inspectorías Las rancherías Todos tenemos que ser Parte importante De esta gran capital De esta cuarta capital Más importante del país Y así lo vamos a decir Vamos a seguir caminando Un palacio de puertas abiertas Para todas y para todos Pepe tu mensaje final Ya con rumbo A esta elección Del 2 de junio Que cuenten con Pepe Chedraui Agradecido antes que nada Con todas las y los ciudadanos Por el trato que nos dieron Por el trato que Nos hicieron favor De hacer en todas En sus casas En sus comercios En sus negocios En las calles En los tianguis En los mercados En todos los lugares Donde fuimos Fuimos bienvenidos Y por eso Únicamente De parte mía De mi familia Agradecido eternamente Con ustedes Y los invito Por supuesto A votar este 2 de junio Que voten por Pepe Chedraui Que voten por Por supuesto Sin duda Claudia Sheinbaum Y Alejandro Armenta Los senadores Diputados Y locales Para hacer este gran equipo Que tanto se necesita Y todo para que se destine En favor de Puebla Y de los poblanos Estos grandes Presupuestos estatales Federales Municipales En favor De las y los ciudadanos Para poder resolver Estos grandes problemas Que urgen Atender a quien puede Mi querido Pepe Si me das permiso Pues yo te invitaría A que quedemos Emplazados Para que Pasado el 2 de junio Podamos tener Una entrevista Contigo En donde nos des cuenta De todo lo que sucedió Te mando un abrazo Pepe Un abrazo fuerte Con mucho agradecimiento A ti A tu equipo A tu auditorio Con agradecimiento Y sin falta Por supuesto Nos vemos la próxima semana Gracias Abrazo Que te vaya muy bien Es Pepe Chedraui Candidato A la presidencia Municipal de Puebla Por Morena Que encabeza La mega coalición La mega coalición